¡Aplausos! Buenas tardes compañeras y compañeros. Bienvenidos los compañeros y compañeras de Río Negro a todos mis compañeros del interior de la provincia. Esto, en este marco duro que tenemos como país, como provincia, durísimo, es una enorme fiesta para nosotros como militantes, es podernos reunir, que venga Martín a contarnos cómo va la nación, cómo es su mirada desde allá, reunirnos, reencontrarnos con Río Negro y con nuestros compañeros del interior, es una gran fiesta. Es una gran fiesta porque nosotros estamos en Nuevo Encuentro, somos militantes sociales, somos militantes del kirchnerismo y pensamos que la sociedad se puede transformar, que podemos vivir en un mejor mundo, en una mejor sociedad y que el Estado tiene que estar a disposición para eso. El Estado Nacional, como lo vieron Néstor y Cristina, como una herramienta de transformación y de emancipación de la dignidad humana, como una emancipación de la conciencia de las personas. El Estado, como lo concibe Ramón, Dios Eto y José, en la municipalidad de Cutralcó, es Estado Municipal de inclusión, de emancipación de las conciencias y de igualdad, que el que vive en un barco tenga las mismas dignidades y oportunidades que el que vive en el centro. El Estado Municipal, como lo concibió Rodolfo Carini en el huecú, para que el compañero de una comunidad macuche tenga mismas dignidades y mismo reconocimiento social que tiene cualquier vecino del huecú. Eso cambió. Y ellos, como Cristina, como Néstor, también vieron de la mano que ese Estado se destinaba a la distribución de la riqueza. Que la estrategia hacia la cual usábamos esa herramienta era la mejor distribución de la riqueza. Hacia ahí la llevaron. Entonces, entendieron que esos municipios, como los que dirigieron, dirige José, como el Estado Nacional que dirigía Cristina, que tenía que estar pensando en organizar la producción hacia un modo que favoreciera a los más desposeídos, hacia los excluidos del sistema. En esa nación creemos, en esos municipios creemos y en esa provincia de Neuquén nosotros soñamos en la candidatura de Ramón Rios Seco. En eso queremos convertir la provincia de Neuquén. No esta provincia de Neuquén para unos pocos que nos quieren actualizar el MPN que es así, que es para enriquecer a los funcionarios y a los CEOs que son funcionarios, que la cosa pública y los dineros públicos lo han convertido en intereses privados. Ni acá en el Frente Neuquino, ni nosotros en Nuevo Encuentro a nivel nacional ni a nivel provincial tenemos dirigentes que hayan hecho privado lo público. Tenemos la decencia, por eso, de dirigentes que quieren ser frentistas y no tienen problemas porque no tienen la barrera de intereses económicos personales que les impide hacer frente y hermanarse con otros dirigentes y con otros militantes del campo popular. Esa es la diferencia. Sabemos que hay organizaciones políticas en nuestra provincia y en el país y el MPN es una de ellas que con bases populares engañadas tienen conducciones que privatizan lo público. Conducciones de funcionarios que son empresarios y que hacen un negocio y un grupo de CEOs y de sociedades anónimas para apropiarse de los recursos públicos y que destiren las leyes, las medidas políticas, vaciar los hospitales, vaciar las escuelas en pos de llevar riqueza siempre al mismo grupo. Lo mismo que hace Macri ahora lo hizo el MPN y lo hace desde hace 30 años el MPN neoliberal porque acá siempre fueron liberales los del MPN, lo tenemos claro y por eso Nuevo Encuentro está convencido que la batalla, además de ser nacional, tiene que ser provincial y tenemos que sacarnos este modelo sistemático de empobrecimiento provincial que es el MPN. Así que compañeras y compañeros, nosotros que somos gente que no se da por vencida, que nos levantamos todas las mañanas pensando que podemos transformar a pesar de un nuevo golpe del macrismo, a pesar de otra nueva turrada de Gutiérrez que estamos de pie y que no nos resignamos y pensamos que las herramientas de la política en todos los frentes nos van a emancipar y vamos a lograr democratizar el poder y democratizar la riqueza para poder democratizar el poder, nosotras y nosotros que estamos de pie daremos ese...